¿Cómo podemos arreglar los papeles si usted fue deportado en el pasado? Soy la abogada Angelisinski, abogada de inmigración y gracias a Dios hay varias formas de arreglar teniendo deportaciones previas. Yo tengo tantísimos clientes con deportaciones previas y la mayoría de ellos han hablado con muchos otros abogados y les dijeron que no fue posible arreglar los papeles debido a esas deportaciones y eso simplemente es falso. Claro que sí es más difícil arreglar con deportaciones previas, hay menos opciones, pero amigos, hay opciones. Por ejemplo, si usted está casado o divorciado con una ciudadana americana o una residente legal, hay un caso que se llama VAWA y depende de su relación con esta persona, si usted califica para VAWA en muchos casos podemos arreglar todos sus documentos, permiso de trabajo, seguro social y la residencia a pesar de su deportación y también sin tener que salir. O si tiene un hijo ciudadano de 21 años o más, tal vez va a calificar para VAWA también y en muchos casos con VAWA podemos arreglar por su hijo sin tener que salir y a pesar de las deportaciones previas. Si no tiene familia, no se preocupe, hay opciones para usted también. Por ejemplo, la visa T basada en maltratos en un trabajo o maltratos por un coyote o maltratos por alguien diferente como un miembro de su familia, una pareja romántica, lo que sea. Con la visa T hay un perdón fuertísima donde podemos arreglar sus papeles a pesar de sus deportaciones previas. También para personas que han sido víctimas de algún delito alguna vez en este país hay el caso de la visa U, cual tiene un perdón tan tan fuerte también donde podemos arreglar sus documentos a pesar de las deportaciones previas. Entonces amigos, no importa cuántas veces ha escuchado que no califica por sus deportaciones previas. Llama a nosotros porque muchas veces cuando los otros dicen que no, nosotros decimos que sí.